Adobe acaba de actualizar Photoshop con otra dosis extra de Inteligencia Artificial, y es que ahora ya podemos generar imágenes directamente desde la interfaz de Photoshop o utilizar imágenes de referencia para modificar nuestras imágenes y proyectos. Vamos a verlo todo en el vídeo de hoy. ¡Dentro vídeo! Adobe acaba de actualizar Photoshop con otra dosis de Inteligencia Artificial, y es que ahora tendremos nuevas funciones de Photoshop con Inteligencia Artificial y muchas de ellas realmente muy interesantes, ya que nos traen funciones que antes solo teníamos en la web, en Adobe Firefly, a la interfaz nativa de Photoshop. Lo mejor es ver un repaso rápido de lo que podemos hacer con este vídeo de presentación. Si vemos este vídeo, nos damos cuenta cómo ahora en Adobe Photoshop podremos generar imágenes de modo nativo, es decir, podremos introducir directamente el PROM en una ventana contextual de Photoshop, y a partir de ahí generar imágenes, de hecho nos generará tres versiones cada vez que utilicemos la Inteligencia Artificial, y luego editarla. Aquí veremos que conserva ese detalle tan interesante de Photoshop, como es el hecho de que todas las modificaciones serán no destructivas. Ahora, además de poder generar variaciones sobre imágenes, nos incorporarán nuevos atajos que nos permitirán generar variaciones incluso de un modo más rápido. Y otra cosa muy interesante es que han incorporado nuevas opciones dentro de los menús contextuales que nos permiten hacer cosas como estas, editar fondos o sustituir fondos de un modo más rápido, apoyándonos en la Inteligencia Artificial Generativa. Pero lo mejor de todo es verlo in situ, verlo en directo, y probarlo dentro del nuevo Photoshop Beta. Y ya nos encontramos en Photoshop Beta. Recordad que esta es una versión diferente a la versión principal de Photoshop, que podéis descargar desde Adobe Cloud en las aplicaciones que están aún en esta fase, en fase de desarrollo, pero que ya podemos probar. Recordaros también que para poder ver las cosas del mismo modo que las estoy viendo yo, es decir, los diferentes elementos del menú del mismo modo que os mostraré yo en este vídeo, es muy importante que tengáis activada dentro del menú ventana esta opción de aquí, barra de tareas contextuales. Cuando activáis esto, os aparecerán elementos como los que estáis viendo aquí abajo, importar imagen, generar imagen, y el resto de elementos que nos permiten utilizar la Inteligencia Artificial de un modo mucho más sencillo dentro de Photoshop. Decir que una de las principales novedades es esta que estáis viendo aquí. La posibilidad de generar imágenes directamente con Inteligencia Artificial. Nos aparece en esta ventana contextual y también nos aparece por defecto en este menú de aquí a la izquierda. Si yo le doy a generar imagen, pues básicamente nos aparece una interfaz donde podemos introducir la indicación, qué es lo que queremos generar, qué tipo de contenido queremos generar, si es algo más artístico o tipo ilustración o una imagen más fotográfica, un estilo por la cual cosa podríamos implementar o añadir una imagen de referencia, y después todo lo que son diferentes efectos. Es decir, han traducido un poco la interfaz de Adobe Farfly adentro de Photoshop. En este caso simplemente le voy a decir que quiero generar una fotografía, no voy a aplicar ningún efecto concreto, y por ejemplo le voy a pedir que me genere la imagen de un sofá en medio de la naturaleza. Yo le doy a generar y automáticamente se generará en la resolución del lienzo que yo tengo estipulado esta imagen que le he pedido. Aquí tendríamos el resultado. Como podéis ver, el punto fuerte de la inteligencia artificial generativa de Photoshop sigue siendo el fotorrealismo. Pues bien, ahora que hayamos generado una imagen, podemos empezar a editarla. Una de las cosas que podemos hacer es incorporar algún elemento dentro de este sofá. Recordad que no me ha generado una imagen, me ha generado tres, y que aquí en el slider podemos saltar entre cada una de ellas. Para el tipo de imagen que quiero generar ahora, quizá la que me funcione mejor es esta de aquí, y lo que le voy a pedir es lo siguiente. Voy a seleccionar la herramienta de selección cuadrado, voy a seleccionar una parte de esta imagen, y fijaros que una vez seleccionada esta parte de la imagen, tengo la opción de relleno generativo. Pues por ejemplo, voy a sentar algún animal dentro de este sofá. Le doy a relleno generativo, nos da la opción de introducir un prom, y por ejemplo yo voy a introducir el siguiente prom, la imagen de un oso panda sentado, y le voy a dar a generar. Le doy a generar y me va a dar tres opciones donde aparece un oso panda sentado en esta región que he marcado. Aquí vemos el resultado, y como en las otras ocasiones, pues me ha generado tres imágenes. Quizá la que me guste más es esta de aquí, y en este caso lo que podríamos hacer es seleccionarla y darle a rasterizar capa, porque lo que os quiero enseñar es que una vez le damos a rasterizar capa, si yo elimino esta de aquí, veis que me ha generado una imagen con donde se incluye parte del contorno, no me ha generado solo el oso, y si os fijáis, pues no encaja perfectamente con el fondo original, lo que me ha generado más o menos, pues es coherente, pero no lo es al 100%. Por lo que ahora tenemos la opción de, en un solo clic, eliminar el fondo de esta capa, vamos a dar a eliminar fondo, y una vez eliminado el fondo, podemos ver cómo ahora mismo el oso queda mucho mejor integrado en la imagen original que habíamos generado. De modo que ahora es muy, pero que muy fácil ir generando imágenes, ir editándolas, ir añadiendo elementos, y podemos hacer cosas como estas, generar nuevas secciones, nuevos elementos dentro de la imagen, y luego eliminar fondos para que queden perfectamente integradas. Y en relación a esto, vamos a ver el segundo flujo de trabajo que se puede hacer que me ha parecido muy interesante. Recuerda que si no quieres perderte ninguna de las novedades que comparto sobre inteligencia artificial, puedes suscribirte a mi newsletter, donde además comparto contenido exclusivo en forma de recursos y herramientas. Si quieres suscribirte, encontrarás el enlace en la descripción. El segundo flujo de trabajo que me ha parecido interesante es el hecho de que podemos jugar con esta habilidad para sustituir fondos. Por ejemplo, imaginemos que generamos una primera imagen, que puede ser algo como esto, un bote de colonia en medio de un bosque, y le damos a generar, y lo que hará será generar una imagen fotorrealista de esto, de un bote de colonia. Este sería el resultado, y como en las otras ocasiones, nos ha generado tres imágenes. Pues bien, imaginemos que nos gusta esta de aquí, pero que esto de que aparezca en medio de un bosque no nos interesa. Pues bien, lo que podemos hacer ahora es, como os he dicho antes, rasterizar esta capa, y una vez rasterizada podemos eliminar el fondo, y una vez hemos eliminado el fondo, nos aparece la opción de generar fondos. Es decir, podemos seleccionar esta opción y decirle que queremos que ahora sea un bote de colonia en medio del desierto. Le pongo un desierto, le doy a generar, y ahora lo que hará será generarme un fondo coherente con este bote que me había generado antes, pero en vez de ser imágenes similares a un bosque, pues será una imagen más similar a un desierto, tal y como podéis ver. Y me ha generado no solo una opción, sino que me ha generado tres opciones. Como podéis ver, no todas son igual de buenas, para mí claramente la mejor en este caso era la primera, pero ahora lo que podemos hacer muy fácilmente con Photoshop, pese a que luego haya trabajo para mejorarlo, es sustituir fondos, es decir, aislar elementos y generar automáticamente un fondo radicalmente nuevo. Hay más funciones interesantes que han incorporado en Photoshop, como es la siguiente. Por ejemplo, ahora podemos generar la imagen de una mujer sujetando un frasco de colonia. Generar imagen. Mujer sosteniendo en la palma de la mano un frasco de colonia. Le doy a fotografía y generar. Aquí tendríamos la imagen generada, y ahora imaginaros que queremos cambiar este frasco de colonia por otro más similar a este diseño que vemos aquí. ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues muy fácil porque han incorporado una nueva función para realizar inpaintings. Por ejemplo, lo que ahora yo puedo hacer es coger la herramienta lazo y marcar la zona donde quiero sustituir el bote de colonia. Y una vez lo tengo seleccionado, le puedo dar a relleno generativo y fijaros en este elemento de aquí. Es el elemento de imagen de referencia. Si yo clico aquí, puedo darle a elegir imagen y una vez le he dado a elegir imagen, pues subir la imagen de el frasco de perfume. Aquí lo tendría ya subido, tal y como podéis ver. Es el bote que os he mostrado antes y con esto hecho así, le puedo decir que genere un bote de colonia y yo le doy a generar. Y automáticamente tratará de sustituir este frasco de colonia por uno similar al que os he mostrado antes. Y este sería el resultado. No respeta al 100% la imagen original, tal y como podéis ver, pero sí que coge un poco el estilo y la estructura con ese detalle dorado metálico para generar una referencia que se parece bastante más a lo que nosotros teníamos en mente. Es una herramienta que de momento podemos decir que no funciona de un modo perfecto, pero sí que puede ser útil en determinadas situaciones para hacer pruebas de concepto muy rápido. Como podéis ver, Adobe apuesta fuerte por la inteligencia artificial, no solo en sus herramientas online, sino que poco a poco lo va incorporando en sus herramientas de escritorio. Lo más interesante de estas actualizaciones, más allá de la calidad de las herramientas en sí, es que la interfaz creo que ha mejorado mucho y nos pone mucho más fácil utilizar inteligencia artificial dentro de Photoshop. Si queréis saber más sobre generación de imagen con inteligencia artificial, os dejo con estos dos vídeos.